Música La soledad me pone a pensar en ti Mi corazón desangra solo por ti Vivo mi vida solo y triste sin tu amor Oh, solo he vivido de tus recuerdos que solo perduran En mi pensamiento yo pienso en ti Aunque no recuerdes que soledad La, la, la Aquí estoy solo mami, en la penumbra de mi apartamento Si el amor que un día me diste Se volviera a repetir corazón Sería el hombre más feliz Que existe sobre la tierra Y que consuelo me queda Dímelo, nena La soledad Me pone a pensar en ti A través de las olas que me hacen tranquilas La luna de plata en un mar tropical La soledad Me pone a pensar en ti Y yo canto en la penumbra Si tu amor se volviera a repetir La soledad Me pone a pensar en ti Sería el hombre más feliz Eh, que existe en la tierra Si, si La soledad Me pone a pensar en ti Te lo juro La soledad Me pone a pensar en ti La soledad La soledad Me pone a pensar en ti La soledad La soledad Me pone a pensar en ti La soledad Me pone a pensar en ti Oye, no me dejes solo Porque la soledad Porque la soledad Me mata mamita Y yo lloro La soledad Me pone a pensar en ti La soledad La soledad Que triste La soledad La soledad Me pone a pensar en ti Oye, cosa buena Que triste Me siento yo La soledad Me pone a pensar en ti La soledad 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 Gracias.